Uy, escúcheme, lindo, por traumatizar de esa manera. Correcto, entonces, cambio de planes. ¿Puedes tenerse, por favor? Uy, escúcheme, niña, escúcheme, niña. Correcto. Bien, a ver, los jóvenes aquí, los señores, usted ahí en la mitad, muy bien, por razones jóvenes. Cambio de planes. A ver qué nos dice el manual, con las cuestiones repentinas. Vámonos de compras. Generosamente de compras. Se les da un dinero para que ustedes compren los sugeridos y todas las cuestiones para amigos y conocidos. Pero tienen que comprar cositas made in USA. Made in USA. Es hechas en Estados Unidos. Porque presumiblemente estamos en Estados Unidos. Paco, ¿y con qué se supone que vamos a comprar si no tenemos plata? Ay, mija linda, excelente pregunta. Pregunte a la persona que está al lado suyo, la señora de la derecha, como fue al casino y eso más. Oiga, estoy... Paco, Paco. Ya habíamos hablado de eso, ¿no? No me la monte más con la vaina de la plata. Uy, señor, qué expresión. No me la monte más. ¿Por qué no puede decir? Venga, me la sobrepone un poco más. No me la monte. ¿A una señora? Uy, Dios mío, qué cuestión tan horrible. Muy bien. Entonces pasamos a la entrega de plata del dinero. Vamos a entregar la suma de 5.000 pesos oro por persona. No, pues, qué generosidad. Ay, qué maravilla. Yo sabía que te iba a parecer poquito, yo sabía. Por eso lo excluí de la repartición. Lo mismo que otra persona que está en la indigencia, la cual no voy a nombrar para que no se sienta mal. No, 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 por mí no se preocupe, Paco. Correcto. Luis Guillermo, 5.000 pesos oro. Aquí te los doy. Correcto. Mi madre, mi madre, 5.000 pesos oro. Niña, 5.000 pesos oro. Sin embargo, para una persona, muneca, para la muneca, para la muneca, no hay 5.000, hay 7.000 pesos oro. Para que gaste y compre lo que digo allá. Yo quiero un champú. ¿Cuánto vale? Uy, vale 1.500. No importa, yo los tengo. ¿Dónde está la planta que me dio mi padre? Ah, hombre. ¿Qué es un perfume? Listo, ¿cuánto vale? 600 pesos. Uy, señor, cómo ha subido esa cuestión. Pero tengo el dinero. Ya llevo 2.100. Chubo, paro.